Medio ambiente. Soñamos con una comuna más verde y limpia, ocupados por el cuidado del entorno, implementando políticas sustentables e incentivando la tenencia responsable de nuestras mascotas. Preocupados del medio ambiente, fomentando la cultura de mantener una comuna limpia y responsable de sus áreas verdes. La gestión de residuos sólidos domiciliarios y voluminosos. Es por eso que requeríamos con suma urgencia la instalación de un punto limpio, que ayudará en esta importante misión del reciclaje. Este año llega a nuestra comuna y para el bienestar de nuestras mascotas, la veterinaria móvil de Cerrillos, quien reforzará el actual trabajo que realiza el departamento de zoonosis, que este 2018 realizó más de 6.000 acciones. Una gran noticia para los amantes de los animales, porque ellos también son parte importante de nuestra familia. Cuenta pública, gestión 2018.